Si yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo si yo te amo, yo te quiero, te quiero conmigo que vino una banda, si yo te quiero conmigo digo, digo, no me supones yo digo, de mi lado con la mano arriba, abajo arriba, abajo, abajo arriba la mano, abajo arriba um, arriba no, no, no por qué vayas en el vino No te vayas de camino, por favor 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 No te vayas de camino, por favor